No regales los brazos No regales los brazos Ya te dio la pierna, ahí tienes la cabeza Sí, con el codo, con el codo, con el codo ahí Ábrelo, cuidado ahí Para arriba la cabeza, para arriba la cabeza Defiéndela, defiéndela, defiéndela Ciérralo, 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 güey, ahí lo tienes Que no te cierren La cabeza, la cabeza Ciérralo, güey, ahí tienes el otro brazo, ya ciérralo Si no, que le avienta el peso Ahí lo tienes, ya no se te levantó, güey, ya ciérralo Ahí lo tienes, ya ganaste, güey, ya ganaste Ya ganaste, ciérralo, lo estás cerrando, güey, ya lo tienes Mira para arriba Arriba Ahí lo tienes, ya lo agarraste, güey, ya no se levantó Agárrate bien, agárrate bien Vamos, 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 vamos Ahí tienes el ámbar, güey, ámbar, ámbar Ámbar, ya, jala, 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 güey, jala Empieza a mover el brazo Bien, bien Bien, neto Güey, conchita, no mames, ya sabes Rodilla, 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 rodilla ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí lo tienes güey! ¡Pásale la guardia Neto! ¡Ahí lo tienes! ¡Quimura! 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 ¡Ahí está! ¡Ya la cerraste güey! ¡Busca pasar Neto! ¡Pásalo Neto! ¡La que te gusta güey! ¡La que te gusta ya sabes! ¡Busca puntos! ¡Pásalo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya entró! ¡Ya entró! ¡Ya entró! ¡Ya entró! ¡Ya entró! ¡Ya entró güey! ¡Ya! ¡Bala la pinche cabeza güey! ¡Ya! ¡Arriba! ¡No hay nada! ¡Siéntate! ¡Muy bien! ¡Muy bien Ernesto! ¡Pásalo! 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 ¡Bien! ¡Ya entró! 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 ¡